Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Kick-Off Este podcast te lo trae Sixpack Encontrá la mejor selección de cervezas artesanales en la comodidad de tu casa Pedí en sixpack.com.ar Llegan frías, en serio Muy buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a este podcast en el que vamos a mencionar algunos formatos de torneos bien raros La FA presentó un boceto de competición pensando en el regreso del fútbol argentino Y cuanto menos es novedoso Ya hubo algo parecido en nuestro fútbol Comparado con otros países ¿Es tan raro? Vamos a descubrir dónde se juegan los torneos más particulares Muchas ligas volvieron y continuaron sus torneos en el formato habitual Otras lo dieron por terminado, cada país tomó una decisión Y acá en Argentina parece que se vienen seis grupos de cuatro equipos Ronda de ganadores, ronda de perdedores, campeón a la Copa Libertadores Y bla 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 En Argentina tuvimos formatos de torneos espantosos En 1976 se jugó con un formato parecido al que se quiere imponer ahora Dos zonas de 11 equipos, un interpersonal, que sería la fecha actual de clásicos Y los seis primeros de cada una Se clasificaban a un torneo final donde los partidos se jugaban en cancha neutral Más adelante tuvimos los torneos de transiciones, de 30 equipos y así decenas de casos Pero veamos otros torneos con formatos raros, ya que esto no es propiedad solo nuestra Empecemos acá cerca En Brasil existe el famoso Brasileirao, que es el torneo más importante del país Este es el que da las plazas para la Libertadores y la Sudamericana y tiene equipos de todo el país Pero a su vez existen los estaduales Estos son torneos regionales sumamente importantes que lo juegan los clubes de esa región Por ejemplo, el paulista, el carioca, el gaullo En total hay 27 torneos estaduales Sigamos recorriendo Sudamérica Vamos arriba a la celeste En Uruguay existe el torneo apertura y el clausura Pero para ser campeón hay que ganar una final que no se juega casi nunca ¿Cómo? ¡Claro! El partido decisivo enfrenta al ganador de una final entre los dos ganadores con el que más puntos suma contando los dos torneos Una sola vez en 17 años pasó que el equipo que terminó con más puntos en la anual no había ganado ni la apertura ni el clausura Pero además cuando en la semi entre los dos primeros ganan que menos puntos suma anualmente Ahí se juega la final entre estos mismos equipos No se entendió nada Bueno, no importa Tenés que saber que en Uruguay, si no es campeón nacional, lo es Peñarol Tal vez algún otro, pero eso es más difícil que entender el torneo Hablamos del torneo intermedio que se juega entre la apertura y el clausura Bueno, mejor no, lo dejamos para otra oportunidad Dejamos el océano Atlántico atrás y nos vamos a Europa Allí se juegan los torneos que a uno más le gustan desde el organizativo 18 o 20 equipos, todos contra todos, ida y vuelta y el que más puntos sumó es el campeón Pero como se dice habitualmente, no todo lo que brilla es oro Por ejemplo, en Suiza hay solo 10 equipos en la primera división Pero el torneo tiene 36 fechas ¿Cómo es eso? Todos los equipos juegan 4 veces entre sí en un mismo torneo Lo que hace que se llegue a esta cantidad de fechas Desde que se reorganizó el torneo, en 2003, se jugaron 16 veces El Basilea lo ganó 11 Zurich lo ganó 3 Y el Young Boys se quedó con las últimas dos ediciones Como vemos, tampoco es tan parejo No alcanzan estos 5 minutos para contar tantos formatos como países Cuanta menos cultura futbolística tienen, más raros son los torneos O al menos no tienen tantos equipos, entonces muchos tienen una sola categoría y no hay descensos Si seguimos en Europa, otra liga importante es la belga Pero también muy rara desde lo organizativo Veamos Hay 15 equipos que se enfrentan todos contra todos, ida y vuelta Hasta ahí venimos bien Pero una vez que esto finaliza Los 6 primeros juegan una mini liga entre ellos, también ida y vuelta Pero empezando con la mitad de los puntos que obtuvieron en la rueda anterior Cuando termina esto, el que más suma es el campeón Los otros equipos juegan playoff con equipos de la segunda división para clasificar a la Europa League No vamos a explicar el formato porque todavía ahora lo estamos estudiando Como vemos, en todos lados tiene lo suyo Veremos qué sucede en Argentina, pero lo que es seguro es que lo que pueda pasar hoy No garantiza que en unos años se mantenga Ejemplos hay de sobra Y como repasamos en Interés General, sucede en todo el mundo Este podcast te lo trajo Sixpack Encontrá la mejor selección de cervezas artesanales en la comodidad de tu casa Pedí en sixpack.com.ar Llegan frías, en serio Interés General Podcast Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar Encontrá la mejor selección de cervezas artesanales en la comodidad de tu casa Encontrá la mejor selección de cervezas artesanales en la comodidad de tu casa